El sucesor del presidente del Congreso, Woody Rivera, fue electo a finales de la semana pasada en medio de lo que parecía más circo que el Congreso de la República. Pedro Moadi, empresario e integrante de la bancada oficialista, será quien lidera a partir de enero próximo. ¿Qué se puede esperar de este nuevo liderazgo y su junta directiva? Nuestro compañero Otto Ángel investigó y nos analiza. Veamos el siguiente reporte. Elegir la junta directiva del Congreso merece respeto para empezar. Después de la tormenta viene la calma. La escena vivida la semana pasada en el Congreso de la República podría significar un antes y un después en varios hechos políticos que marcarían en el corto plazo la vida nacional. La llegada del empresario Pedro Moadi entroniza para algunos la relación entre algunas facciones del Partido Patriota y la cúpula empresarial, tirante en algunos meses de este año. Hasta la semana pasada el presidente del Congreso era un desconocido en lo público, aunque presente en algunas acciones claves en el Congreso. Moadi dejó ver su oposición a que la ley contra el enriquecimiento ilícito castigara a los privados por la relación que existe entre funcionarios públicos y gente del sector privado que se beneficiaría con los fondos del gobierno. Se le conoce por su oposición a que Erick Barrondo recibiera de parte del Congreso un premio de 500 mil quetzales y las advertencias de inconstitucionalidad sobre la ley de desarrollo rural que nuevamente ha sacado a la palestra. Va a ir una ley de desarrollo rural, espero, porque no soy yo el que decido, nuevamente yo solo voy a presidir las sesiones, pero yo creo que debe haber una ley de desarrollo rural. No es la 4084 como está escrita ahorita porque tiene muchas inconstitucionalidades, pero tenemos que hacer una 4084 que sí verdaderamente lleve desarrollo rural al interior. Creo que eso debería ser uno de los objetivos de este Congreso. Creo que debería ser uno de los objetivos de este Congreso la competitividad y el desarrollo económico de este país. De su gestión, sustituyendo a un viejo de la política como Gudi Rivera, aún hay dudas, principalmente por un complicado escenario en el Congreso que no da luces que pueda avanzar. Cumplir con la agenda del gobierno de Otto Pérez Molina, el gobierno para poder funcionar tiene una agenda económica, tenemos que cumplir con la agenda del Partido Patriota, pero también tenemos que darle oportunidad a la agenda de los partidos de oposición y darle su lugar a los partidos de oposición y tratar de incluir la agenda de ellos dentro de la agenda del Congreso. Con la llegada de Moadi, dos asuntos claves para la gobernabilidad del país comienzan a mover varios engranajes. Los acuerdos llegados para establecer esta nueva Junta Directiva podrían dar los primeros adelantos de acuerdos para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año por 67 mil millones de quetzales, lo que supone que la distribución de obras estaría en manos de los partidos que son parte de la nueva dirección del Congreso. Aunque resta menos de un mes para que el presupuesto sea aprobado, un acuerdo entre las cinco agrupaciones que son partícipes de la Junta Directiva lo hace mucho más viable, aunque enfrente tienen a una bancada de libertad democrática renovada que podría impedir por distintas vías la aprobación de gastos para el año 2013. Ya hay un representante legal en el Ejecutivo, ahora hay un gerente general en el Legislativo. ¡Es toda una sociedad anónima! ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 La otra dimensión en la que habrá repercusiones por esta decisión está en lo político-electoral. Con la llegada de Muadi a la presidencia de uno de los tres poderes del Estado, las dos facciones mayoritarias del Partido Patriota se quedan sin nada de manera inmediata. En apariencia, la decisión les abre campo para que el grupo cercano a la Secretaria General y Vicepresidenta Roxana Valdetti y la del Ministro de Comunicaciones Alejandro Finoaldi busquen el control del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, cuya asamblea se realiza en el primer trimestre del próximo año. Con esto, se anticipa que las asambleas municipales del partido serán disputadas por ambas corrientes en los siguientes meses. Lo cierto es que el cambio de autoridades en el Congreso que recién hemos visto puede desencadenar otros sucesos más que en el corto y mediano plazo afectarán la vida política del país. Poniendo en contexto la información, Otto Ángel. Bueno, fue el análisis de nuestro compañero Otto Ángel, lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada y lo que está por venir con la nueva junta directiva que tomó posición en enero próximo. Y nosotros esta mañana queremos...